Hola amigos, soy Fray Nelson Medina y los saludo en este programa número 21 de nuestros Momentos Culturales. Estamos en una serie muy interesante para mí, espero que muchos otros la estén disfrutando, porque es un modo interesante, sano de descansar. Estamos en una serie que estudia en este momento la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. En nuestro programa anterior hablábamos sobre tres personajes muy representativos de esa transición. Un italiano, Pico de la Mirándola, un holandés, Erasmo de Rotterdam y un francés, Michel de Montaigne. Y vamos a hablar hoy de un personaje muy conocido, quizás más conocido que estos tres anteriores. Su nombre es Nicolás Maquiavelo. Por supuesto que el apellido Maquiavelo no está, me parece, relacionado con otra cosa, sino es con la astucia perversa para lograr lo que uno quiere, y con una frase que aunque no está en sus escritos, sí caracteriza muy bien su pensamiento. Esa frase es, el fin justifica los medios. Así que vamos a hablar de Maquiavelo. Nos vamos a apoyar ampliamente en el trabajo de una licenciada, ella se llama Paula Rodríguez, y muchas de sus colaboraciones están en una página web que recomiendo para esta clase de estudios. Esa página se llama unprofesor, así seguido, unprofesor.com, unprofesor.com. Entonces vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, ¿en qué época vivió? Es perfectamente contemporáneo de Pico de la Mirándola y de Erasmo de Rotterdam. Maquiavelo vivió exactamente entre 1469 y 1527. Esos fueron los años de su vida. Vivió un poco menos de 60 años, como 58 años. Maquiavelo tiene su centro de interés y su centro de vida, podemos decir, lo tiene en la ciudad de Florencia. Y Florencia es una ciudad que en esta etapa de la historia tiene características muy particulares. Podemos decir que Florencia es como el epicentro de todo un cambio cultural. Recordemos que en la Edad Media estaban bastante claras las clases sociales. La terminología clase social no se utilizaba en la Edad Media ni en el Renacimiento propiamente, pero es para que nos entendamos. Entonces, las clases sociales eran muy importantes. En la Edad Media, la nobleza, el clero y el pueblo, o los plebeyos. Eso estaba muy claro en la Edad Media. Pero luego vimos, en nuestros programas anteriores, vimos que se da una transición en la cual los comerciantes empiezan a tomar cada vez más importancia. El surgimiento de las ciudades y el surgimiento de los comerciantes como nuevos protagonistas de la vida de la sociedad son movimientos que no solo son paralelos, sino que se alimentan mutuamente. Es decir, la ciudad es el lugar propio del intercambio, intercambio de bienes, intercambio de ideas, intercambio de rutas. Y por eso, esas ciudades que se declaran libres, los famosos Freiburg, los burgos libres, van a ser un lugar preferido o un lugar central, fundamental en el cambio de la Edad Media al Renacimiento y a la Modernidad. Florencia es una ciudad muy importante en este sentido porque en Florencia, una familia, cuyo apellido seguramente nos suena familiar, una familia que nos suena familiar es la familia Medici, y dentro de esa familia pues hay grandes personajes, pero no grandes con la grandeza propiamente de la nobleza, ni grandes con la nobleza de la santidad y de ser grandes místicos. No, 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 no. Son grandes de otra manera, han surgido de otra manera, pertenecen a una estirpe diferente. Y esa estirpe distinta, esa estirpe diferente, es el comercio. Son personas hábiles para el comercio. De hecho, Italia, en cierto sentido, es la gran potencia del comercio en este momento por sus numerosos puertos. Piense usted en Génova, piense usted en Sicilia, Nápoles, Venecia. De manera que Italia realmente es lo que hoy en inglés llaman un hub. Es como un punto, un intercambiador, a donde llegan y salen personas, riqueza, ideas, productos nuevos. Italia es el punto de llegada de la larguísima ruta de la seda. Piensa lo que eso significa. O sea que Italia enlaza, a través del comercio, enlaza con mundos lejanos y cercanos. Italia hace ricos. Italia tiene entonces la posibilidad de hundir el acelerador, de apresurar esos cambios que nosotros ya hemos venido mencionando en los anteriores programas. Y en concreto, la familia Medici, muy específicamente el señor Lorenzo de Medici, tienen una gran claridad en el sentido de que su dinero hay que ponerlo a trabajar. Ellos no acumulan el dinero, simplemente lo ponen a trabajar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que su dinero le sirve para patrocinar grandes artistas. Es la época de Leonardo da Vinci. Es la época de Miguel Ángel, de Rafael. Miguel Ángel, alguien ha dicho que el 70% o cosa parecida del arte, del arte, llamémoslo de cierta categoría, del arte clásico, el 70% del gran arte clásico del mundo está en Italia. Entonces, personajes como estos Medici ponen a trabajar su dinero porque patrocinan a estos artistas. Y las grandes realizaciones, cada vez más perfectas de estos artistas, esas grandes realizaciones en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, muchas veces tomando como punto de referencia, podríamos decir que es la norma prácticamente, tomando como punto de referencia el mundo clásico, en ese sentido se parecen a Erasmo, que se saltaba sin problemas los mil años de la Edad Media. Dejemos todas esas especulaciones filosóficas, teológicas, y vamos a lo que es. Vamos al mundo clásico. Entonces, esta familia y otras, pero es que es muy representativa la familia Medici, esta familia, pues, va a patrocinar artistas. Y la belleza de esas obras va a cambiar completamente la manera como muchas personas se ven a sí mismas y como ven la vida. Me explico. Estos grandes pintores del Renacimiento son los que van a ser tres o cuatro descubrimientos que cambiarán completamente el panorama del arte para siempre. Por ejemplo, el descubrimiento de la perspectiva. Si tú miras las pinturas típicas del medioevo, son pinturas planas. Descubrir la perspectiva, empezar a reproducir en dos dimensiones lo que el ojo humano capta en tres dimensiones, le da una dimensión a la vez de realismo a lo que nosotros podemos encontrar en una pintura. Entonces, la perspectiva cambia completamente el juego en lo que ataña a la pintura. Otro cambio importantísimo. Resulta que en el Renacimiento el arte del retrato se convierte en una, podríamos decir, en una cumbre, en una realización que no se había visto desde la antigüedad. Esas estatuas famosas de la antigüedad como el discóbulo, esa estatua que representa a un atleta en el momento de, o momentos antes de lanzar el disco, uno de los deportes queridos por los griegos. Pensemos en la estatua de Afrodita, la diosa de la belleza y de la fecundidad en el mundo antiguo. Esas estatuas perfectísimas, realistas, basadas en el retrato, en la fidelidad a la realidad, contrastan muy claramente con el estilo medieval. Son estilos diferentes. No estoy canonizando a uno, despreciando a otro. Pero si tú comparas, por ejemplo, las pinturas de un frangélico, te das cuenta que él trata de presentar en los rostros, trata de presentar la espiritualidad, trata de representar el anhelo de trascendencia, trata de representar el comienzo del cielo. Eso no es lo que intenta el renacentista. El artista del renacimiento quiere representar la realidad. Y esa representación de la vida como es, va a tener una tercera repercusión. Y es un tratamiento completamente diferente del cuerpo humano y un tratamiento completamente diferente de la felicidad humana. En las pinturas, muchas veces de temática religiosa, típicas de la Edad Media, los placeres están prácticamente ausentes, las figuras son recatadas, los cuerpos están cubiertos, las miradas parecen vencer los límites de este mundo y abrirse a la eternidad. En cambio, el renacentista, que ha llevado el realismo a una cumbre, a una alta cumbre, el renacentista empieza a presentar el cuerpo como es. Y muchos de esos cuerpos adquieren mayor resonancia, mayor impacto en la sociedad, precisamente por ser cuerpos hermosísimos. Entonces se van a presentar cuerpos muy, muy bellos, tanto de hombres como de mujeres. Y por consiguiente, para mostrar más el cuerpo, pues hay que desnudarlo. Entonces el desnudo artístico, la corporalidad, el realismo, la perspectiva, realmente cambian por completo las reglas del juego. Un último elemento que cabe mencionar en esta transformación artística es algo en lo que brilló particularmente Leonardo da Vinci, que por supuesto es de esta época, el estudio anatómico. Para representar fielmente un cuerpo, pues hay que saber cómo está hecho, porque lo que somos exteriormente, pues depende de las distribuciones de nuestros músculos, del tejido cutáneo, del tejido graso. Ahí es donde aparece lo que somos. Entonces viene un interés inmenso por la anatomía y en esto, pues va a brillar claramente Leonardo da Vinci. Pero volvamos a lo anterior. Entonces, los grandes señores, las figuras prestantes, esa nueva clase social que va pujando hacia arriba, que originalmente es simplemente comerciantes con mucho dinero, adquieren relevancia social por el patrocinio de estos artistas. Y muchos de ellos, y esto sí que sucedió bastante con los Medici, son benefactores de las ciudades. Entonces imagínate en una ciudad lo que significa una hermosísima plaza con una fuente donde siempre corre agua y esta se la debemos a no sé quién de los Medici y los jardines de no sé dónde de los Medici y la galería de no sé dónde de los Medici. Entonces, estos personajes van a tener un protagonismo social impresionante y ese protagonismo social ya no lo quieren soltar porque entonces junto a la influencia artística y junto a la influencia en obras públicas viene, por supuesto, la influencia en el poder. Y aquí hemos llegado a la palabra clave para entender a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo tiene perfectamente claro que el protagonista de la sociedad será el que maneje las decisiones, el que imponga su voluntad, el que brille. La gloria, un concepto que para nosotros creo que es un poco abstracto, la gloria es fundamental en los escritos de Maquiavelo. La gloria, ¿quién es el que brilla? ¿Quién es aquel que se impone? ¿Quién es aquel que es respetado? El término gloria es algo así como una mezcla de honorabilidad, fama, poder, vanidad, unida, por supuesto, a una cierta capacidad de gasto y de desperdicio. Brillar, pero no brillar simplemente por tener una cara bonita. No, no, no. Sí, está bien que tengas la cara bonita, pero lo más importante no es solo eso, lo más importante es que todo tú, tus decisiones tengan relevancia. Entonces, ahí es donde podemos hablar de cuáles son los libros más importantes de Maquiavelo. Les repito, me apoyo bastante en esta página web que se llama unprofesor.com. ¿Cuáles son los libros más importantes de Maquiavelo? Vamos a verlos. Una lista de libros, a ver, discurso sobre la corte de Pisa, retrato de la corte de Alemania, retrato de la corte de Francia. Nada más escucha esos tres títulos. Más adelante tenemos sumario de la corte de la ciudad de Luca. ¿Para dónde va este hombre? ¿Qué es lo que le interesa? Claramente la corte, es decir, los que rodean a los poderosos y la vida que ellos llevan. Discurso sobre la primera década de Tito Livio y luego viene su obra más importante o más conocida, El Príncipe. Otra obra, Andrea, otra, La Mandrágora, otra que llama mucho la atención, del arte de la guerra. Para Maquiavelo está perfectamente clara, claro, el vínculo entre el poder y la guerra y en cierto sentido la guerra es la que da el poder pero luego el que esté en el poder que se sepa siempre en guerra. Es decir, para Maquiavelo la guerra no es un acontecimiento solamente de armas, escudos, espadas, no, no, no. La guerra es la manera de subsistir en la sociedad. guerra significa que o tú los vences a ellos o ellos te vencen a ti y si tú eres el que manda debes tener presente que si hay algo que tienes más que tu oro más que tus ejércitos o más que tu fama si hay algo que tienes es enemigos. Ese es el mundo en el que se mueve Maquiavelo. Recordemos que este pesimismo frente al ser humano es una característica que aparece más de una vez en el renacimiento. Observemos como Erasmo por ejemplo es una persona en el pasaje que leímos en su momento es una persona que describe la vida humana como una vida llena de miserias en muchos aspectos. El ser humano siempre se ha dicho que el renacimiento pues tiene ese giro antropológico y pone al ser humano en el centro y es verdad que el pico de la mirándola destaca levanta al ser humano como cumbre de todo lo creado pero esa exaltación de lo humano no es tampoco total. En esa exaltación de lo humano hay también una clara conciencia muy muy clara conciencia de que el ser humano es capaz de lo peor. Pues el mismo de la mirándola decía que Dios en el lenguaje de él que Dios había dejado al hombre en sus propias manos en su arbitrio y potestad más o menos son sus palabras como quien dice podrás llegar a lo más alto o a lo más bajo. Maquiavelo pretende ser pretende acertar quedándose con una sola versión del ser humano espera lo peor y prepárate para lo peor y defiéndete porque te van a atacar. Esa es la lógica en la que se mueve Maquiavelo. Hablemos un poco sobre su obra más conocida el libro más importante Maquiavelo El Príncipe. La obra de Maquiavelo está muy influenciada por Lorenzo de Medici y de hecho El Príncipe intenta ser una guía de cómo se gobierna un país. Es una guía para gobierno. Lo que él llama aquí El Príncipe nosotros solemos entender Príncipe por Hijo del Rey pero recordemos que la palabra Príncipes en latín significa el primero el que está a la cabeza y yo creo que es en ese sentido que Maquiavelo utiliza esta palabra El Príncipes es el que está a la cabeza y Maquiavelo lo que quiere es darle consejos al que está en la cabeza para decirle mire si quiere lograr el poder tiene que hacer esto si quiere conservar el poder tiene que hacer esto a usted lo van a atacar por este lado pero por supuesto en esa ciencia que ya es una ciencia puramente práctica Maquiavelo sabe que lo primero que tiene que salir del corazón del Príncipe son los escrúpulos y las consideraciones demasiado piadosas o morales El Príncipe es una obra dedicada a Lorenzo II de Medici que era nieto del gran Lorenzo de Medici el que le dio la fama a la familia en este momento Italia atravesaba una profunda crisis y corría el riesgo de dividirse al Papa Alejandro VI y a su hijo César Borgia el Duque Valentino dedica también gran parte de esta obra si así como soy yo estamos hablando del Papa Alejandro VI uno de los papas más corruptos que dentro de una época corrupta se destaca por lo corrupto y que siendo Papa según todo indique pues tuvo un hijo César Borgia ¿Cómo ha de ser este Príncipe que describe Maquiavelo en su libro? El Príncipe que dibuja Maquiavelo representa a una persona consciente de la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes este es un principio fundamental seguramente recordamos que en programas pasados habíamos dicho que la Edad Media se caracterizaba por un cierto estaticismo era un mundo en el que las cosas funcionaban al ritmo de la agricultura que como las estaciones es cíclica y por lo tanto predictible o predecible el mundo de la sociedad humana el mundo de la ciudad el mundo del poder no es un mundo estático es un mundo dinámico tú persigues algo otros persiguen lo que tú quieres y perseguir implica movimiento y si tú te quedas quieto eres presa si tú te mueves eres cazador entonces escoge qué es lo que quieres ser ese es el estilo ese es el estilo de de Maquiavelo el príncipe que dibuja Maquiavelo es una persona consciente de la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes aquí está la base del éxito sólo aquel que sabe que debe cambiar su forma de actuar en función del momento conseguirá la victoria este texto en su mayor parte lo tomo ya lo dije de unprofesor.com entonces detrás de esa adaptabilidad está qué está lo que aquí se dice cambiar la forma de actuar en función del momento y en función del momento quiere decir cuáles son estas circunstancias pero también cuáles son las personas a las que tengo que hablar a quién tengo que convencer en este momento a quién tengo que ganarme como aliado a quién tengo que hundir como competencia ese será el estilo de Maquiavelo a él se le ha atribuido la frase el fin justifica los medios que aunque nunca lo expresó de esta forma si es cierto que resume la filosofía política suya no hay acciones buenas o malas para Maquiavelo desaparece el criterio moral que por supuesto era el centro por lo menos nominalmente el centro en la edad media no no hay acciones buenas o malas hay fines la moral y la política son cosas distintas y la primera no debe influir sobre la segunda las decisiones que se toman en el terreno político pueden contravenir la moral lo único que importa es el triunfo del país es decir de lo que se trata es de una receta para ganar eso es lo que él quiere y el príncipe quiere ser eso una receta o un recetario para ganar Maquiavelo como Hobbes o sea como Thomas Hobbes apuesta por la maldad innata del ser humano si te vas a mover en terrenos del poder no partes no partas de la base de que la gente te quiere no la gente no te quiere la gente te adula y tratarán de utilizarte y allá tú si eres tan tonto como para dejarte utilizar la gente la gente no es piadosa la gente es hipócrita la gente la gente te obedece pero detrás de ti murmura entonces la mirada que quiere que quiere Maquiavelo mirada que se supone que debe cultivar el princeps la mirada es una mirada de escepticismo de no creerle nada a nadie de saber que está siempre amenazado y de obrar con inteligencia y gran capacidad de adaptación para mantenerse a flote e incluso para sobresalir si una persona desea fundar un estado y crear sus leyes debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello una cosa que hay que destacar de Maquiavelo es que para él esto no era dañar el corazón de un príncipe o sea de un jefe no 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 este era un buen consejo casi se podría decir un consejo de amigo como quien dice mira de amigo amigo te digo no te puedes poner con muchos escrúpulos no te pongas en eso aquí lo que te toca hacer es esto pero entonces tengo que hundir a fulano de tal si lo tienes que hundir este es el momento si tú no lo hundes ahora en cosa de semanas él te ha hundido a ti tienes que hundirlo tú ahora entonces él se muestra como un consejero práctico realista a su manera y ese es el propósito de esa obra miremos unos detalles sobre otra obra mucho menos conocida de Maquiavelo que se llama el arte de la guerra antes he dicho que hay una relación entre el príncipe y el arte de la guerra porque de alguna manera el príncipe siempre sigue en guerra aunque no tenga una espada en su mano pues está en guerra del arte de la guerra es un tratado militar dedicado a Lorenzo de Medici y constituye como los anteriores una condena a las instituciones militares de la Italia de su tiempo y al mismo tiempo es un modo de desarrollar su propia teoría el libro recuerda a los diálogos de Platón ya que a través de una conversación con el mercenario italiano Fabricio y otras personas invitadas a una casa se desarrolla la política militar entonces los invitados hacen preguntas y Fabricio quien habla por boca de Maquiavelo responde defendiendo su postura acerca de varias cuestiones de política militar es decir este no es un asunto de llamémoslo así entrenamiento de cómo se usa un escudo cómo se utiliza una lanza o una espada no es a ese nivel es política militar casi diríamos que es más un asunto de estrategia una palabra que sin duda debía ser muy apreciada por Maquiavelo la política militar de Maquiavelo se basa en las instituciones militares de la época romana defendiendo todos sus métodos y estrategias militares y apoyándose para ello en ejemplos concretos recuperar el sistema militar romano podría dice el filósofo Maquiavelo hacer resurgir de nuevo el orden a las instituciones militares de su país entonces ¿dónde está una enseñanza clave de este hombre a este respecto? porque una vez más te repito no es solamente asunto de entrenamiento es asunto de inteligencia y de manejo a alto nivel la costumbre de honrar y premiar las virtudes no despreciar la pobreza estimar el espíritu y las normas de la disciplina militar obligar a los ciudadanos a amarse los unos y los otros vivir sin banderías apreciar menos lo particular que lo público y otras cosas como estas que fácilmente serían compatibles con nuestra época yo quiero destacar aquí esa palabra que seguramente nos llamó la atención al escucharla él dice hay que obligar a los ciudadanos a amarse los unos a los otros ¿no te llama la atención a ti esa frase? obligarlos a que se amen ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hay que bloquear hay que frenar en su cuna cualquier intento por pequeño que sea cualquier intento de partidos o de divisiones o de banderías tomar bandos entonces el estratega el gran estratega militar tiene que lograr que los suyos sean compactos lograr una ciudadanía compacta lograr un país compacto evidentemente estamos a un paso de lo que podríamos llamar lavar el cerebro de lo que se trata es de eso mientras haya grietas en tu país tú no estás seguro tiene que haber unidad y la unidad tiene que ser en torno tuyo bueno esto lo saben muy bien los generales un general sabe que no puede salir al combate cuando tiene el ejército dividido entonces esa es la metodología que hay que aplicar hay que eliminar las divisiones hay que conservar a la gente unida pero a base de un sistema de méritos a base de un sistema de premiar la virtud de premiar la riqueza un sistema de tener a la gente contenta y unida bueno hay tanto que decir de estos pensadores y se ha escrito muchísimo pero yo creo que por hoy podemos quedarnos ahí creo que hemos logrado ver un poco más claramente de dónde viene la lógica de maquiavelo es la lógica de un humanismo en el cual cuando ya finalmente hemos desterrado lo sobrenatural cuando lo sobrenatural según la expresión de un monteñe o de un erasmo debe quedarse relegado a especulaciones inciertas cuando ya todo lo sobrenatural ha sido expulsado de la sociedad que queda en la sociedad quedamos seres humanos y quedamos seres humanos de los cuales hay que asegurar una cosa cada uno de nosotros tiene sus propios gustos preferencias codicias propósitos planes y deseos y maquiavelo ha pensado que la mejor manera de prestar un servicio a la gran familia Medici es darles consejos darles consejos para que puedan conservar el poder para que puedan acrecentar su gloria y para que puedan lograr sus objetivos antes de que otro los logre gracias por su tiempo gracias por su atención seguimos con el favor de Dios en nuestro próximo programa